Música Pero si en el sol, pero si en el sol, el sol no sale soltón Vivo libre, muchos que olvidan la negra y salgan al sol Pero si en el sol, pero si en el sol, el sol no sale soltón ¡Vamos! 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 Dame más, dame más, dame más, dame de ti